Vamos, vamos, corre, 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 ya me ando haciendo, ya me ando haciendo, ya me ando haciendo, ya me ando, ya me ando, ya me ando, tengo que llegar rápido, tengo que llegar rápido, vámonos, vámonos. Muy buenas amigos y amigas, yo soy Aldo Barely y les doy la bienvenida a otro video, en este caso vamos a hacer una mini review del mod Super Heroes Unlimited y vamos a ver a Flash, así que vamos a hacer un cambio de cámaras y entramos de lleno en el tema. Como les había comentado en los videos anteriores de Flash, perdón, de Superman y de Spider-Man, voy a hacer la review de varios de los superhéroes, en este caso le toca a Flash, un superhéroe el cual se me hace muy peculiar. Y en este caso este mod nos añade unas cuantas cosas diferentes para Flash, así que empezamos por ver qué es lo que nos añade. Para empezar nos añade lo que viene siendo el Lighting Store Ore. Ahora, el nombre raro es básicamente el mineral de los rayos, lo metemos en un horno y nos va a dar este lingote, el Lighting Stone Ingot. Si queremos conseguir los bloques simplemente necesitamos colocar 9 en nuestra mesa de crafteo y nos va a dar un bloque. Ahora, estos son los materiales básicos que vamos a necesitar y continuamos con los siguientes materiales. También vamos a necesitar lo que viene siendo la llamada Red Cloth. Esta la tenemos que conseguir con lana roja, colocándola de esta manera, en forma de cruz. Y en el centro y en las orillas necesitamos también poner cuerda de tela de araña para tener una de Red Cloth. Después vamos a tener que craftear lo que viene siendo el logo de Flash. Es muy sencillo, simplemente necesitamos los Lighting Ingots. Los ponemos así en forma cruzada en nuestra mesa de crafteo y nos va a dar el logo de Flash. Ahora, ¿para qué vamos a necesitar el logo de Flash? Lo vamos a necesitar básicamente para poder hacer la pechera. Pero primero empezamos con la máscara de Flash. Porque ¿qué es Flash sin una máscara? ¿Verdad? Claro que sí, no importa la velocidad. Lo que importa es la máscara de Flash. La máscara se consigue básicamente simplemente con 3 pedazos de Red Cloth. Así es básicamente como si se hiciera un casco. Y dos lingotes de Lightning Ingots. Después para hacer el traje o la pechera de Flash necesitamos poner el logo en el centro. Después poner 5 trozos de tela roja o bloques de tela roja, mejor dicho. Y necesitamos 2 bloques de Lightning Stone. 2 bloques, no 2 lingotes. Después para los pantalones de Flash necesitamos en la parte de arriba 2 lingotes y en el centro un bloque de Lightning Stone. Después 4 bloques de tela roja. Y para las botas, que es lo más importante del traje de Flash. Necesitamos 2 bloques de Lightning Stone y 2 de Red Cloth. Si se están preguntando, ¿es muy caro? Pues la verdad está bastante balanceado para lo que podemos tener. Aunque con Flash, ¿qué es lo que podemos tener? Aparte de super velocidad, que básicamente es el único poder que tiene Flash. Tristemente no tiene armas, no tiene nada. Pero ¿qué digo tristemente? Flash es tan veloz que puede viajar entre dimensiones, puede viajar en el tiempo. Y si no me creen, vean los cómics. Pero bueno, aquí no estamos en los cómics, estamos en Minecraft y vengo a mostrarles lo que viene siendo el mod de Flash. Si se ven, está muy chulo. Me encanta como hacen las máscaras y te cubre toda la skin. De no ser por la máscara que tengo yo abajo. O sea, sería ideal. O sea, es perfecto. O sea, somos Flash y podemos correr como locos de aquí para allá. De un lado para otro. O sea, es increíble todo lo que podemos hacer con la super velocidad de Flash. Ahora bien, se estarán preguntando, ¿y dónde conseguimos lo que viene siendo la piedra? ¿Dónde salen los lingotes o los minerales? Todos los minerales de los superhéroes los vamos a encontrar en las alturas o más bien en las profundidades del diamante. Básicamente, abajo de la profundidad 15 hacia Bedrock es donde vamos a encontrar eso. Así que, lo que tenemos simplemente con Flash, como les mencionaba, es simplemente velocidad. Y digo, simplemente como si fuera, no fuera la gran cosa. Obviamente que es algo muy impresionante. Al menos a mí me gusta muchísimo. Vamos a buscar aquí estos medios. Vamos a buscar estos, lo que viene siendo los maleantes. Es para que vean qué tan único lo que viene siendo Flash. O sea, podemos pasar entre todos los maleantes. No sé ni qué los golpea. Y nosotros seguimos tan campantes. Me dicen, ah, Aldo, andas en creativo. No hay problema. Nos cambiamos de creativo. Nos ponemos en modo survival. Así. Y vamos a atacarlos. Obviamente, si se darán cuenta, son muy duros. Golpean muy duro. Y nosotros solamente tenemos estos puños. Pero como somos Flash, vamos a subir rápidamente todos estos enemigos. Es triste al ver a Flash simplemente tener la super velocidad. Pero dado que me gustaría que tuvieran, no sé, un poquito más de fuerza o un poquito más de resistencia. Porque no sé, están poniendo una tunda. Pero pues este es el poder de Flash, al final de cuentas. O sea, nos vemos como Flash. Nos movemos como Flash. Y eso es lo que cuenta. Movernos entre los enemigos y correr y huir a todo lo que da. Así que, ¿qué más podemos hacer con Flash? O sea, no creo que podamos hacer nada más. ¿O sí? ¿Pero qué rayos? ¿Cómo llegaste aquí? Ok. Bueno, chicos. Aquí voy a ir dejando la review. Espero que les haya gustado muchísimo el mod. Y ya saben, como siempre, en la descripción les voy a dejar el link para el que lo descanse. Carden por si quieren convertirse en Flash. Les recomiendo que tengan mucho cuidado porque se pueden terminar en el Nether como yo. Espero que les haya gustado muchísimo el video y nos veremos pronto. Hasta luego. Oh, por Dios. No sé en lo que me he metido haciendo Flash. No sé en lo que me he metido. Gracias por ver el video.